Nadie en mi proximidad me podía provocar inseguridad ni me podía atormentar. Y yo no tuve más remedio que llegar a ser original. Joseph Heide Saludos, yo soy Heide y sean bienvenidos nuevamente a Encuentros con la Literatura. Para esta, la semana número 18, teníamos como opcionados los siguientes temas. Arte con Rafael. Música con Franz Joseph Heide. Filosofía con Baruch Spinoza. Y nuestro ganador en una encuesta bastante reñida fue música. Así que hablaremos sobre Joseph Handel. Dentro de la tradición vienesa de ingeniosos compositores de la corte, Franz Joseph Heide, 1732 a 1809, fue el primer niño mimado de la monarquía en el periodo clásico. Nació y creció en la pobreza en la ciudad austriaca de Rora, donde su padre era peón. Al parecer, su capacidad como músico destacaba incluso de niño. A los ocho años, se convirtió en miembro del coro de la Catedral Vienesa de San Esteban. Desde 1759 hasta 1761, Heide trabajó en la corte del conde Morsin, un noble que se arruinó y tuvo que despedir a todos sus músicos. Sin embargo, por aquella época, Heide ya había destacado tanto como para que lo contratara un príncipe húngaro llamado Paul Anton Ester Hadesin. Pasó gran parte de su vida en su residencia componiendo ocho horas al día y gestionando todas las actividades musicales, entre las que se incluían representaciones sinfónicas y sesiones de óperas semanales. Si el método de Heide parece duro, los resultados de su carrera son igualmente sorprendentes. Escribió 104 sinfonías, 68 cuartetos de cuerda, 47 sonatas para piano, 26 óperas, 4 oratorios y cientos de otras piezas que se han perdido. Es reconocido como el compositor que estableció la estructura estándar de una sinfonía. Tres ó cuatro movimientos de tempos variados, orquestados para cuerda, 4 ó 5 partes de viento y timbales. Desarrolló esta estructura a partir de las ideas de varios compositores del rococo italiano. También se le atribuye la modernización del formato del cuarteto de cuerda. En lugar de hacer los ejercicios de solo del cuarteto para el primer violinista, iba alternando sus melodías y temas más importantes entre el violín, la viola y el violonchelo. Haydn pasó los últimos años de su vida a caballo entre Londres y Viena, al tiempo que componían las sinfonías y cuartetos de cuerda más maduros y perdurables. Conoció y sirvió de inspiración a Mozart, su contemporáneo de mayor talento. Se retiró y falleció en Viena cuando tenía 77 años. Otros datos de interés. En la mayoría de las composiciones barrocas, cada movimiento se limita a un estado o aspecto emocional. Tristeza, soledad, felicidad, etc. Haydn fue uno de los primeros compositores que escribió piezas, en especial sinfonías, que iban alternando entre estados emocionales diferentes. También eliminó la parte del continuo barroco y la reemplosó con una orquestación más compleja en la que hacía uso de muchos de los instrumentos de la orquesta. Recuerden que el libro donde estamos tomando estas lecturas es 365 días para hacer más culto, el cual ustedes van a poder adquirir en formato físico o digital en diferentes librerías. De igual manera, si ustedes están interesados en otros textos de este mismo estilo, van a poder encontrar otros 365 días para hacer más culto, 365 días para hacer más culto, todos los personajes de la historia que debes conocer, 365 días para conocer la historia de México, o incluso 99 libros para hacer más culto. Estos libros les permitirán conocer un poco más de cultura general, así que son muy recomendados. Si les gustó este video, dejen su pulgar arriba y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Recuerden también que van a poder encontrarnos en sus redes sociales como arroba.cradiusa.bogotá y votar por la temática de nuestro siguiente video. Nos vemos la próxima semana.